La unificación de criterios en ambas orillas Es la primera vez que se considera el Mar de Alborán como una unidad completa y homogénea de gestión ambiental y se hace desde el proyecto Postefex Alborán. La unificación de criterios en ambas orillas y la aplicación de medidas sinérgicas van a repercutir positivamente en la gestión y conservación de los recursos naturales del Mar de Alborán más allá de la vida del proyecto. Una de las acciones que con toda seguridad favorecerán esta perdurabilidad será la implantación de una sólida red de voluntariado. Y en este sentido, desde la Dirección General venimos trabajando en este proyecto fortaleciendo el voluntariado del litoral que es una de las principales acciones que tenemos potenciar la red de voluntarios y añadir de alguna manera la red transfronteriza es decir, que la otra orilla también se una a esa red de voluntarios. Este voluntariado arranca con talleres de formación impartidos por la Asociación Hombre y Territorio. Esta acción consta dos partes una actividad formativa, una acción formativa, un taller y una actividad de sensibilización participativa. En el caso del taller de formación que es el que estamos realizando actualmente se han seleccionado una serie de voluntarios que forman parte en su mayoría de asociaciones de grupos locales de voluntarios de Andalucía y en una jornada de dos días de duración se les forma en las características del proyecto las características del espacio en el que nos encontramos las especies más emblemáticas y en la dinamización de grupos. Concluida la formación teórica los futuros monitores toman clases prácticas de kayak y snorkel como paso previo a la campaña participativa. Después estarán preparados para involucrar a los turistas y usuarios de estas playas en actividades medioambientales de concienciación y sensibilización. Durante el snorkel y durante los calles hemos estado viendo las diferentes especies que se podían ver más llamativas y más emblemáticas del paraje y hemos estado viendo todos los invertebrados que vienen recogidos en fichas identificativas que les hemos dejado a los voluntarios para que fueran identificando a las especies así como también todas las especies de peces. Lo que hemos hecho en el snorkel primero hemos visto muchos pescaditos así de muchos colores diferentes especies y luego hemos visto también anémonas comunes hemos visto gusanos de estos anélidos con una plumilla así también de colores muy chulos. Es la primera vez que vivo esta experiencia nunca me había montado en callar y la verdad que es que ha sido inolvidable ha sido súper bonita hemos visto un paisaje muy bonito y me gustaría repetirla lo antes posible. Después de esta actividad creo que los voluntarios estarán mejor preparados para ejercer de intérprete del patrimonio natural que tiene esta zona protegida. Estamos en la campaña de sensibilización en medio de la campaña de sensibilización estamos en la playa de Cantarriján hemos montado un pequeño stand donde se ofrece a los usuarios y turistas de la playa el snorkel y los kayak en grupos de unas ocho personas. Estamos haciendo una actividad gratuita salimos en kayak, en snorkel pues la semana pasada estuvimos haciendo la formación y este fin de semana toca el taller de acción práctica ahora estamos llevando a los turistas que están en esta playa a hacer snorkel y kayak mientras tanto les vamos contando información sobre el paraje natural Es una maravilla nos hemos llevado allí a ver todas las rocas nos han explicado muy bien todo y estupendo una iniciativa cojonuda, vamos! Yo vengo de hacer snorkel nos han dado una cichita que va mirando las especies comparándolas y preguntándolas a los monitores que van contigo y la verdad es que muy interesante un tesoro que tenemos aquí escondido debajo del mar Hemos visto un montón de peces de todos los, casi, bueno de muchos de los que hay aquí los corales y bueno, me ha encantado me lo he pasado muy bien, muy bien me ha parecido precioso Esta experiencia para mí ha sido muy gratificante estoy conociendo mucha gente que comparten mis mismas aficiones y además me ha dado la oportunidad también de conocer lo que es el paraje natural porque realmente había muchas cosas que desconocía Esta acción del proyecto trabaja en base a la necesidad de acercar a cualquier persona los hábitos de respeto y comprensión del medio marino poco a poco y mediante jornadas como esta educativas, dinámicas y amenas algún día percibiremos sin más que el medio marino es parte y responsabilidad de todos Daxye y y y y Gracias por ver el video.